Se vienen los equipos a la cancha en este momento. Es un partido importante para ambos. La Copa Argentina también demuestra un poco que siempre es importante para los técnicos, para los futbolistas, pese a estar bien en el campeonato, ¿no? Porque Quilmes está bien y hoy Darío Franco también pone cosas de titulares, de habituales titulares en cancha. La contracarra es valvo, ¿no? Que viene bastante cuestionado. Ha perdido el último partido de local frente a Racing. Quiere el primero Central Córdoba de la tarde. Treinta y dosavos de final de Copa Argentina. Centro de Atencio Kalinsky. Aparece el rebote ahora y afuera. Afuera el remate de Zanabria. Saque de meta para Quilmes. Esta fue buena, ¿eh? Esta fue buena. Jugando el rebote, jugando la pelota suelta, la segunda acción. La toca para Atencio. Sigue Atencio. Bien puso. Controlando. Pica Steinbach de este lado. Pelota larga para Steinbach. Sale mano a mano. Steinbach hacia el medio. Y viene Ingolotti. Rebote para Steinbach. Segundo palo. Aparece Jiménez. Rebote para Puzzo. Afuera. Afuera el remate de Puzzo. Lo tuvo Quilmes. Llegando al minuto 28. Reclamamos llegada hacia acá. Para mí sale muy lejos. Tapa bien, de todas maneras, Ingolotti. Pero el centro de Steinbach lo toma Puzzo. Ahora sí llegó el CERVC. Kalinsky. Que lo buscaba rápido a García. Abacia que recupera y se la toca para Gagliardo. De Chanfle para Steinbach. Mala pelota hacia el medio. Recupera a Central Córdoba. Mano a mano García. Mano a mano García. El segundo palo. El centro que viene para Zonauri. ¡Gol! 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 Central Córdoba, Sanabria. Mateo Sanabria apareciendo en el segundo palo. Mala salida de Quilmes. Que aprovecha Central Córdoba en la cancha de Temperley. Central Córdoba 1, Quilmes 0. Error de Gagliardo en la salida. Bien habilitado el hombre de Central Córdoba. Que va al espacio. Queda muy descompensado Quilmes. Todo bien, todo legal. La empuja Mateo Sanabria. No hay mano, no hay offside, no hay nada. Central Córdoba aprovechando un error en salida. Se la lleva Ramírez. Recupera a Meli. Se viene Sanabria de nuevo. Es el más picante, sin dudas. Sanabria hacia afuera. Espera Monzón, Manuel García y Kalinsky. Centro de Sanabria. Viene Kalinsky. Media vuelta, rebote. Kalinsky. ¡Gol! 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 De Central Córdoba. Enzo Kalinsky. Sin dudas. El más picante, Sanabria. El centro al área. Y Kalinsky. De volea. Central Córdoba amplía la ventaja. Y le gana 2 a 0 a Quilmes. Otra vez gestión del mejor jugador de la cancha. Otra vez Mateo Sanabria. Jugando el uno contra uno. Tira la pelota larga. Pasa. Después. Amaga bien. Ir por el fondo. Engancha. Queda con todo el perfil. Levanta al centro. Monzón. Tira una chilena. Y bien Kalinsky invadiendo el área rival. La clavó arriba. Gagliardo no pudo. Y en dos minutos, en un partido parejo, con pocas emociones, Central Córdoba saca 2. Se viene la contra con Florian Monzón. ¿Cómo está Franco, no? Del otro lado, Solito. Atencio. La busca Sanabria. Bárbaro lo de Sanabria. Se metió al área. Fenómeno. Saca al centro. Sanabria. Entra al medio. ¡Gol! Tremendo. De Central Córdoba, Atencio. Es un lujo lo de Sanabria. Primer tiempo, minuto 41. Por él. Central Córdoba 3, Quilmesero. Bueno, ya anticipo la producción que vamos a tener que tener un segundo tiempo de algún jugador que haga cuatro goles para sacarle la figura del partido a Mateo Sanabria. Lulú Sanabria que hace tac, tac, limpia 3 y después da un pase de gol. Bien habilitado, todo bien, todo legal detrás de los centrales, no hay nadie. Mala cobertura de Quilmes. Bueno, lo juntó a 3 acá Sanabria. Los limpió y después da el pase de gol, levanta la cabeza. Todo bien el 10, todo bien. Ahí, mirá. Recupera la pelota ahora Kalinsky, toca para Monzón, Monzón hacia el medio para Kalinsky. En contra, no. Casi en contra de Abasia, tiró de esquina para Central Córdoba. Bien Kalinsky, bien Monzón en general. A toda orquesta termina el Santaveño. Marcos Enrique que la busca, el que la tiene ahora González. La toca para Parisi, va al arco Parisi. Parisi al arco, gol. Gol. De Quilmes, Parisi probó de afuera. Central Córdoba 3, Quilmes 1 en la cancha de Tempranay. Y tempranito decíamos que tenía que meterse en partido. Quilmes encuentra una pequeña luz al final del túnel. Federico Pérez para Porta Garay. Enrique al arco. Enrique, travesaño. Travesaño de las más claras. Esta es la pelota profunda. La aguante y llega Enrique. Qué zurdazo sacude el travesaño. Todavía se mueve el arco de Central Córdoba. La buscará Abasia. Moya en el segundo palo. Viene el centro, saca Molina. Rebota y Daddín afuera. Saque de meta para Ingolotti. Martín Jiménez. Balarco Jiménez, ¿no? O el centro. Centro de Jiménez. Entra al medio. ¡Mirá! Travesaño. Travesaño. Entraba Abasia. Osa y previo. Bueno. ¡Papa! Segundo travesaño. Lo tuvo Abasia. Lo tuvo Quilmes. Mirá cómo teníamos un final tremendo, ¿eh? Sale Abasia. Sí, está offside. Está offside. El 6 es el más adelantado de todos. Cabeceaba muy bien, ¿eh? El saque de mano viene hacia el medio para Molina. ¡Al arco! Bueno. Movió rápido para Viganón y lo tuvo Central Córdoba. Y Gariano marca el final del partido. Aquí en la cancha de Temperley. Ha ganado Central Córdoba. Y está en la próxima ronda de la Copa Argentina. Bueno, la entrega del cheque para los futbolistas de Central Córdoba en este momento. En 16º de final. El equipo de Abel Balbo lo espera Estudiantes. Como bien decía Fernando Lavecchia, el último campeón de esta Copa Argentina. El festejo entre los jugadores que está también involucrada su figura. La de esta tarde noche, Mateo Zanabria. Cuando también los futbolistas se acercan a despedir a su gente. Buen número, ¿eh? Buen número teniendo en cuenta que los santiagueños tienen que recorrer buena parte del país para llegar acá.